Sus manos lucían arrugadas, lastimadas por el paso de los años En su mirada se notaba el cansancio que provoca la vida Su voz se quebrantaba, se notaba que ya peleó la buena batalla Pero cuando yo estaba herido, aún en su debilidad me tomaba de las manos Y me pedía que sea fuerte, que si ella pudiera pasarme fuerzas Al tocarme lo hiciera, pero que era imposible Mis manos lucían conservadas, las de ella no, y aún así quería darme fuerzas Mamita Aunque mi padre y mi madre me dejan, Jehová con todo me recogerá Enseñame a Jehová tu camino, y guíame por sendas de rectitud Salmos 27.10, Ministerio Cachari Mamita 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 Nyukamuna hija causa chuna masagini Kamba nyampi punjan ta pusia wangi Aquel lugar donde predicabas Vacío esta no escucho mas tu voz Ya no esta tus consejos ni tu amor Me siento solo, no tengo a donde ir Tus sabios consejos nunca lo olvidare De dia y de noche siempre recordare Para mi tu seras mi angel guardián Y desde el cielo se que me cuidarán Aunque mi padre y mi madre me dejare Jehová con todo me recogerás No permitas que camine a mi manera No permitas que camine a mi manera No permitas que camine a mi manera Me dure tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!